¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Junko. Soy una asesora empresarial. La parte de mi trabajo es dar una consulta. Muchos clientes me han preguntado, yo quiero mudar a Japón. Yo quiero vivir en Japón. ¿Pero cómo? Es una de las preguntas más frecuentes. Por eso decidí hacer un video sobre este tema. En el video les voy a contar tres casos de personas que mudaron en Japón. Espero que les sirva la información. En el video les voy a contar sobre cinco puntos. Uno, nacionalidad. Dos, tipo de visa. Tres, experiencia o estudio. Cuatro, patrocinador. Cinco, hospedaje. Bien, empezamos. Primer caso. Uno, nacionalidad. Mexicano. Dos, tipo de visa. Visa de trabajo. Ingeniero. Hay muchos tipos de visa de trabajo. En el otro video yo les explico los tipos de visa de trabajo. Si no lo has visto, por favor véanlo para que entiendan mejor sobre visa de trabajo. Les voy a poner el link del video en la descripción. Número tres, experiencia. Ingeniero front-end. Número cuatro, patrocinador. Empresa. Número cinco, hospedaje. Empresa. Ok, les voy a contar más detalles. Empezamos con su historial. Estaba en México. Es ingeniero front-end. Solicitó muchos lugares en línea. Y él me dijo que usó la página web de guideingport.com. Y un reclutador le contactó. Proceso de reclutamiento fue así. Tuvo una llamada. Y luego, tuvo entrevista por Skype. Así que le contactó. Él me dijo que cuando tuviera una llamada, un reclutador revisó su número de japonés y le dijo que suficiente. Por eso tuvieron entrevista por Skype. ¿Cuáles fueron los requerimientos de solicitar el trabajo? Uno. Experiencia de trabajo. Ya tenía experiencia trabajando como ingeniero de Fudontem dos años. Y segundo, conocer el idioma japonés. Él no tenía ninguna certificación, pero pudo entender y hablar más o menos. Yo supongo que él tenía nivel N4 de JPT. Y tercer requerimiento fue estar en Japón. No cumplió el requerimiento, ¿no? Porque estaba en México. Pero, de todos modos, él lo solicitó. Y el reclutador, cuando el reclutador supo que estaba en México, después de entrevista, se sorprendió, ¿no? Pero, de todos modos, me contrató porque él completó otros requerimientos como experiencia de trabajo y conocer el idioma japonés. No, bien, ¿no? Y visa y patrocinador. Y visa fue de visa de trabajo, de ingeniero. Y patrocinador es la empresa. En la duración de la visa, primera visa fue tres años. Y renovó la visa el año pasado y actualmente tiene la visa de cinco años de trabajo. Bien, ¿no? Y además, ha cambiado de trabajo dos veces. Actualmente tiene mejor trabajo. Muy bien. Hospedaje. La empresa encontró una casa compartida para él. Y por eso, cuando él llegó a Japón, todo estuvo listo. Así, se mudó a Japón y sigue viviendo en Japón. ¿Bien? Segundo caso. Nacionalidad es. Mexicano. Tipo de visas. Visa de estudiante. Tres. Estudio experiencia. Diseño digital. Cuatro. Patrocinador. Escuela de idioma. Número cinco. Hospedaje. El mismo. Ahorita vamos a ver los detalles. Su historial. Estaba en Canadá. Estudió diseño digital en la escuela de cine. Vino a Japón de turista. Encontró la escuela de idioma y solicitó la visa en Japón. Visa y patrocinador. Y visa es visa de estudiante. Patrocinador es en la escuela de idioma. El proceso de trámites fue así. Primero, él encontró una escuela. Y la escuela empezó los trámites. Y luego, él fue a la inmigración en Japón. Hospedaje. Se quedaba en una casa compartida. Cuando estaba en Canadá, lo buscó en línea y la encontró. Así fue su caso. Y actualmente, él vive en Taiwán. Cuando estaba en Japón, él conoció a una taiwanesa. Y ellos se mudaron a Taiwán para vivir juntos. Tercer caso. Nacionalidad mexicana. Tipo de visa es visa de trabajo. Y transferido dentro de la empresa. Experiencia. Ingeniero en sistema. Número cuatro. Patrocinador. Empresa. Número cinco. Hospedaje. Departamento o apartamento. Su historial. Estaba en México. Trabajaba para una empresa japonesa. Es un ingeniero en sistema. No hablaba japonés. Y hablaba inglés más o menos. Visa y patrocinador. Y la empresa, en su caso, la empresa le envió a Japón. Por eso, la visa que tenía él es, es visa de trabajo, pero transferido dentro de la empresa. Y patrocinador fue a la empresa. Y él vivió en Japón dos años. Hospedaje. La empresa preparó un departamento para él. Y además, fue a Japón con su esposa y su hija. Y claro que la empresa cubrió todos los gastos para su familia. Y además, su niña fue a una escuela internacional. Y la empresa cubrió los gastos de escuela también. Muy bien. Muy bien, ¿no? Así fue su caso. ¿Util? ¿Cómo estuvo el video? ¿Estuvo útil? Y hay más casos de personas que mudaron a Japón, ¿no? Entonces, les voy a contar en otro video. Por favor, suscríbanse a mi canal y denme like y comentarios. Eso me ayuda para producir más videos. Si tienen preguntas, déjenlos en comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!